...y se ha hablado a lo largo de esta mañana, aunque no he estado, pero he podido seguir por Twitter, de Internet, de redes sociales, de administración electrónica, esto que nos tiene a todas las administraciones un poco locos. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque si las administraciones públicas nunca hemos necesitado todo esto para hacer nuestro trabajo, ¿no? Pues estamos aquí, si esto va, un segundito, por esto. Como dice Isra García, Internet cambia todo. Internet cambia la forma en la que tenemos de acceder a la información. Hoy en día cuando queremos saber algo, ¿qué hacemos? Vamos a Google y lo buscamos. También Internet está cambiando la forma en que accedemos a la formación. Estábamos hablando del e-learning, los MOOC, las formas Coursera, EDX, MiriadaX. También está cambiando la forma en que nos conocemos. Yo hoy he desvirtualizado a Jesús, a Virginio, nos conocíamos a través de redes. ¿Pero somos conscientes de todo lo que nos está cambiando Internet? Para que veamos lo que pasa, en un minuto en Internet se realizan 3,5 millones de búsquedas en Google. Se envían 100 millones de emails, se suben más de 100 horas de vídeo en YouTube, se escriben 250.000 tweets, se suben 200.000 fotos a Facebook y se dan 3 millones de me gustas. Se abren 129 cuentas de LinkedIn, se hacen más de 60.000 llamadas por Skype, se comparten 28.000 fotos y se envían 20 millones de WhatsApp. Todo en un minuto. Y ahora preguntaros a todos los que estáis en las administraciones públicas, ¿en qué parte colaboramos las administraciones públicas? En este mundo que está pasando en Internet y en redes sociales. Porque bien, en Internet, más o menos, todas las administraciones públicas tenemos presencia. Pero en redes sociales, muchas administraciones públicas dicen, es que mis usuarios no están en redes sociales. Y te preguntas, ¿y tú en cuáles estás? Y te dicen, no, yo ninguna. Y digo, entonces, ¿cómo lo sabes? Entonces, conversación real con un subdirector general. Este informe es de hace un mes, de hace España, en el que dice que un 86% de los internautas de 16, entre 16 y 65 años, es decir, no está contando ni los muy jóvenes ni los muy mayores, utilizan redes sociales, lo que representa 19 millones de españoles. Esto ya no es una cosa de jóvenes o de frikis. Los ciudadanos están en redes sociales y las administraciones públicas tenemos que estar donde están los ciudadanos. Y tenemos que estar para poder conversar con ellos. ¿Por qué? Pues porque nos permiten una relación más directa, fácil, sencilla y barata. Nunca ha sido tan fácil contactar con los ciudadanos desde que tenemos las redes sociales. Nunca. También nos permite saber qué opinan, proponen y sugieren. También el ciudadano nos hace llegar su queja, lo que no le parece bien, lo que opina, lo que propone a través de un tuit, de un comentario, un Facebook. Mejoran la comunicación interna, la externa, la imagen, la marca y la reputación online de la administración. También nos ayudan a dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo en las administraciones públicas. Y que muchos ciudadanos no saben lo que estamos haciendo. Pero porque no se lo estamos contando. Y además favorecen la transparencia, la participación y la colaboración. Eso que se conoce como gobierno abierto. Cuando decimos, es que los portales de transparencia ayudan mucho. Sí, pues abres redes sociales, una administración y sabrás lo que es transparencia. Porque te van a preguntar por todo. Yo os voy a contar mi experiencia. Yo vengo del Servicio Valenciano de Empleo. Alguno pensará, bueno, ¿y esto qué sois? ¿El paro? ¿Nosotros a qué os dedicáis? Hay como un poco de confusión. Bueno, pues hay dos organismos en España. Por un lado está el Ministerio de Empleo, que es el que tiene el SEPE, lo que era antes el antiguo INEM. Porque el INEM ya no existe. Desde hace siete años. Veo una cae de sorpresa. Sí, hace siete años que el INEM desapareció. Y todavía nos seguimos refiriendo a él como INEM. Bueno, pues depende del Ministerio. Y es el que se encarga de la tramitación de las prestaciones por desempleo. Después, en cada comunidad autónoma, tenemos un servicio público de empleo. Que es el que se encarga de la tramitación de las ofertas de empleo, los cursos de formación, la orientación. Lo que conocemos como políticas activas de empleo. Bueno, pues yo estoy en el Servicio Valenciano de Empleo. Para que os hagáis una idea de cómo es el organismo. Somos 55 centros de empleo repartidos por toda la comunidad valenciana. Tenemos 13 centros de formación. Trabajamos unas 1.500 personas. Y atendemos a 630.000 usuarios. Pues muy bien. A pesar de este volumen, hasta hace tres años y medio no hacíamos absolutamente nada de comunicación. Ni teníamos redes ni nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tenemos una red de 55 centros. Si los ciudadanos quieren algo de nosotros, que vengan. Pero ¿qué pasó? Nos empezamos a dar cuenta que no estábamos llegando a los ciudadanos. Que por muchas instalaciones que tuviéramos, no venían. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo podemos contactar con los ciudadanos? ¿Dónde los podemos encontrar? Y pensamos, vamos a abrir presencia en redes sociales. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Primero abrimos el Facebook. Después abrimos el Twitter. Después abrimos cuenta el LinkedIn. ¿Cómo no vamos a estar en LinkedIn si somos el organismo de empleo? Nada más que justificado tener que estar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los profesionales de cierto nivel no venían al servicio público a buscar empleo. Lo buscaban a través de LinkedIn. Así que abrimos cuenta en LinkedIn. Abrimos canal en YouTube y apostamos por el contenido audiovisual que va a ser el rey en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que explicar a un ciudadano un trámite, qué guay es hacerlo en un videotutorial de tres minutos, ¿no? Bueno, pues abrimos cuenta en YouTube. En la siguiente red social, cuando se lo presenté a mis jefes la propuesta, esta fue la cara que me pusieron. Y me dijeron, bueno, vamos a ver, Amalia, esto de que abras el Facebook y el Twitter, bueno, pues está muy bien. Ahora, que pretendas que atendamos a los ciudadanos por WhatsApp es otra cosa. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, no es un sistema que utiliza todo el mundo, no es barato, rápido, sencillo, y encima nos permite poder enviar información, pues, a través de un enlace, una foto, una infografía. Además, no tenemos que explicar nada. Es más, no necesitan ni el DNI electrónico. Bueno, pues, es lo que hicimos. Y desde hace dos años atendemos a los ciudadanos a través de WhatsApp. Esto nos permitió en el año 2015 recibir el premio al mejor servicio de respuesta inmediata en una administración pública. Después llegó Instagram. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que no llegábamos al colectivo de jóvenes y a nosotros nos interesaba por el tema de garantía juvenil. Es un poco complicado porque no tenemos fotos en un servicio de empleo ni de comida ni de moda, pues es un poco complicado, hay que reconocerlo, pero bueno, ahí vamos salvándolo. Abrimos también canal en Periscope. ¿Sabéis cuál es Periscope? La de Piqué, ¿no? Esta la he hecho. Yo siempre lo digo así, todo el mundo me entiende a la primera. Bueno, pues lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, bueno, pues empezamos a probar, de poder hacer cosas en directo, en misiones en directo para que la gente lo viera. Es más, aquí podríamos estar retransmitiendo esto por Periscope y cualquier persona en cualquier punto del planeta seguir estas charlas ahora mismo, con lo cual conseguiríamos expandir mucho más la información que ofrecemos desde las administraciones públicas. Lo siguiente que hicimos fue el blog. Esto es algo de lo que, es un proyecto que tengo especial, cariño. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta, y vosotros seguro que es que trabajáis en administraciones públicas, veréis como hay personas que trabajan en la administración que por la razón que sea, o porque conocen un tema, o porque les gusta, son como expertos en su materia. Pero esas personas, ¿qué pasa cuando se jubilan o cuando cambian de administración? Se perdía ese conocimiento, se iba. Es más, incluso nos pasaba, por ejemplo, que teníamos a lo mejor un orientador en una oficina que sabía un montón de certificados de profesionalidad. ¿A quién llegaba? A la gente que tenía en su oficina. Y nadie nos estábamos beneficiando del resto de su conocimiento. Entonces pensamos, ostras, vamos a crear un blog. Un blog en el que esas personas puedan poner ese conocimiento y ya llegar no solo a sus compañeros, ni al resto de usuarios del CERVE, sino a cualquier persona independientemente de donde esté. Y así es lo que hicimos. Abrimos el blog del CERVE, que está escrito única y exclusivamente por técnicos y orientadores del CERVE. No escribe nadie del Estado. ¿Por qué? Pues porque los que saben de formación, empleo, y ofertas son los técnicos. Y en esas estamos. ¿Todas estas tecnologías o todos estos nuevos canales de comunicación con los ciudadanos nos ha cambiado a los que trabajamos en la administración? Claro. Evidentemente nos ha cambiado. No podemos ser los mismos. ¿Qué nos ha cambiado? Nos ha cambiado la forma de trabajar adaptándola a la realidad. Ha habido un reconocimiento del trabajo que se realiza. También ha supuesto un elemento de motivación y a nosotros nos ha permitido crear algo que es muy importante, que es crear equipo. Con una red de 55 oficinas repartidas por toda la comunidad valenciana era un problema y es algo que, bueno, pues la persona que está en la oficina del rincón de Ademud, pues como que estaba un poco perdida. No se sentía parte de la organización. Y así empezamos. Empezamos a dar cursos a funcionarios sobre redes sociales. Pues ¿por qué? Porque hay que aprender nuevas herramientas. Hay que, tienes que aprender a hacer videotutoriales. Tienes que aprender a otras formas de comunicación. Con el blog, claro, ¿qué pasaba? Que los funcionarios o los empleados públicos no sabían cómo escribir en un blog. Y hemos tenido que hacer dos talleres para aprender a escribir un blog. ¿Os imagináis eso? O sea, los funcionarios dan un curso para aprender cómo se escribe en un blog. Bueno, pues son unas nuevas herramientas. ¿Esto qué ha tenido como consecuencia? Pues que de los 150 personas que participaron en los dos talleres en Valencia y Alicante, aparte de colaborar en el blog de Cerveza, se han abierto sus propios blogs. Lo cual es positivo. ¿Por qué? Porque ese mismo conocimiento que ellos tienen, también están ayudando generando marca personal para la administración. Pues empezamos a comunicar y a hacer que fuera parte activa la gente que trabaja en la administración, que trabajaba en el Servicio Valenciano de Empleo, pues ¿cómo? Mandándonos fotos. Esto es de un curso, por ejemplo, de jardinería. No te limites a hacer a tu trabajo. Vamos a contarlo. Vamos a contar que hacéis estos talleres que están geniales. Mandarnos una foto y nosotros no nos encargamos de difundirlo. Si hacemos un videotutorial, por ejemplo, para explicar cómo las empresas tienen que poner las ofertas de trabajo, pues cogimos a Alphonse, que es un empresario, y se prestó a hacerlo. Y las otras dos personas son técnicos de ofertas. ¿Qué mejor que los técnicos que están todos los días atendiendo a las empresas para protagonizar el vídeo? No nos interesa la calidad ni que sean buenos actores. Nos interesa que cuenten el trabajo que hacen y que lo hagan como si fuera, pues, de forma, digamos, lo más parecido a la realidad. Y sobre todo por algo importante. Empezamos a poner cara a la administración. La administración no somos una maquinaria burocrática. Somos personas. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a crearse elemento de motivación y rebote. La gente quiere que empecemos a sacar fotos de dónde va. Oye, que he ido a dar una charla a tal ayuntamiento, o a tal asociación, o esto, a esta feria. Esto nos ha producido un efecto que se llama culo veo culo quiero. Es decir, cuando la gente ve que vamos a muchos sitios a dar charlas, o porque hemos ido a la asociación de panaderos, te llaman los carniceros porque ellos también quieres que vayas a explicarles cuáles son las ayudas y las ventajas que puede sacar si pone unas ofertas en el Servicio Público de Empleo. Pero claro, es que antes no las hacíamos. Sí. Sí que las hacíamos, pero como no las contábamos, la gente no se enteraba. También empezamos a sacar cuál es nuestro trabajo diario. Os pongo esta foto porque esta foto trajo mucho revuelo. De hecho, antes de subirla a redes, si veis es de noche. Fue una noche que hubo que quedarse por un problema que hubo y tuvo que quedarse un grupo de personas que trabajábamos en el CERVEF a trabajar. Eran las once de la noche. Entonces dijimos, vamos a hacer una foto y la subimos. No que nos pueden criticar a ver qué van a decir los ciudadanos y lo subimos al Facebook. Se creó un debate. Dijimos, venga, si alguien no quiere salir, que no salga. Pero bueno, excepto una persona que no quiso salir, los demás, salimos todos en la foto. Nos sorprendió la reacción de los ciudadanos porque pensábamos que íbamos a recibir críticas. Y no todo lo contrario. Incluso fue chascarrillo alguna gente que dijo, no, he ido a las once solamente para hacerse la foto. En realidad no se han quedado trabajando. Pero fue más positivo que negativo porque muchas veces nos da miedo decir que trabajamos en una administración pública. Hoy Fermín Cerezo ponía un tuit que decía, ¿estás orgulloso de ser empleado público? Empezamos a animar a la gente a que de forma voluntaria también participe. Estos, por ejemplo, es Maribel. Pues el día de la bici se sube en sus redes una foto como que está en el server. La rescatamos y nosotros la compartimos. No vivimos en mundos aislados. Si es el día de la bici y te vas con la bicicleta siempre a trabajar, pues también lo podemos hacer. Estamos poniendo cara a las administraciones públicas. El debate no está tanto en si debemos estar o no estar en las administraciones públicas, en las administraciones públicas, perdón, en redes sociales, sino en saber cómo queremos estar. Cosas que se nos plantea es como tener claro para qué estamos las administraciones públicas en redes sociales. No sé si conocéis o seguís la cuenta de Instagram de Selena Gomez. ¿No sabéis quién es? Una actriz Disney. Bueno, pues esta actriz Disney tiene 120 millones de seguidores en Instagram. 120 millones. Entonces, ¿el objetivo de una administración pública es tener muchos seguidores? Esto lo comento porque cuando alguna vez voy a una administración dicen nosotros queremos tener más seguidores que el Twitter de la Policía Nacional. Ya, pero es que tu pueblo tiene 600 habitantes. O sea, nuestro objetivo es ese o cuál es nuestro objetivo. Y os pongo aquí un ejemplo. Este es el Twitter del Ministerio de Empleo. Si veis, aparece acto, a lo mejor no lo veis desde lejos, acto de la firma de protocolo para la puesta en marcha de la oficina dinamizadora tal. Y sale de Fátima Bañez, Empleo Cádiz. Todo muy moderno y muy actual y rompedor, ¿no? Debajo, Fátima Bañez visita el edificio reformado del INSTAL. O sea, Fátima Bañez, Fátima Bañez, Fátima Bañez. Me da igual Fátima Bañez que pericolos palotes. O sea, me da igual. ¿Esto tiene algo de información? He puesto el de empleo porque yo soy el que consulta habitualmente. ¿Algo de información para una persona que está buscando empleo? Y dicen, no, claro, pero es que las administraciones, para que veamos cómo no es cuestión de dinero ni de grandes estructuras, aquí os pongo un ejemplo del Ayuntamiento de Vicor. El Ayuntamiento de Vicor es un pueblo súper pequeñito, de 800 habitantes que está en la canal de Navarres. Bueno, pues pone en tuit. Bando 17 de junio de 2016. Se informa a todos los vecinos que la piscina municipal de Vicor se abre el de domingo 19 de julio. Seguramente no es el tuit perfecto. Pero cumple el objetivo de que por qué tiene que estar una administración pública en redes sociales. Por lo menos para los ciudadanos o los habitantes de Vicor. Separar la información política de la información de servicio es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra presencia en redes sociales las administraciones públicas. Pongo otro ejemplo, además este señor, ya no es alcalde, de un pueblo de Ribarroja. Ribarroja es un pueblo que ahora decís, bueno, voy a buscar la información que sale sobre este pueblo. Te pones en Ribarroja, pues porque quieres ir, no sé, por lo que te dé la gana. Tanto si eres ciudadano porque quieres buscar algo de información como si eres de fuera. Bueno, pues ¿qué es lo que ocupa lo más importante de Ribarroja? El saluda del alcalde. A ver, ¿para qué quiero yo el saluda del alcalde? Es que es súper importante. Y nos reímos, pero todas las administraciones públicas nos aparece el saluda del alcalde por algún sitio. Del alcalde, del consellero, que de quien sea. O sea, os digo, me da exactamente igual. Yo he tenido un director del PP, una directora del PSOE, y ahora tengo uno de compromiso. O sea, he trabajado con los tres. No tengo ningún problema. Y dicen, no, es que no se puede hacer así. Es que las administraciones públicas, claro, ¿qué vamos a hacer? Ejemplo, esta es la página de Internet del gobierno del Reino Unido. Lo primero, tienen solo una página de acceso. ¿Por qué? Hace siete años se dieron cuenta que había 3.500 páginas web de diferentes organismos del gobierno. Lo cual era algo absurdo. Absurdo, pero que nosotros lo tenemos igual. O sea, que, bueno, pues unificaron todo en una sola página web. Y además, buscaron las cosas, no como las organizamos nosotros en las páginas web de dirección general, departamento de no sé qué. O sea, unas que como tú te organizas en tu casa, a mí me da igual. Yo no tengo que saber cuál es la estructura que tiene tu administración para buscar la información. ¿Cómo lo tengo que buscar? Pues por como buscamos todos. Si quiero pasaporte, pues pasaporte. Empleo, empleo. Educación, educación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esto está pensado para el ciudadano. Y para todo lo demás, Teresa May tiene su página web. ¿Por qué habéis visto? Que aquí no hay ni saluda ni una sola foto. ¿Por qué? Ten tu espacio propio en otro sitio. Lo otro es una utilización de las cuentas de las administraciones públicas para otro tipo de intereses. De hecho, si ves las redes sociales del gobierno británico, la principal, no te aparece la ministra, inaugura, no sé qué, o la primera dama, no, como es la primera ministra, inaugura, firma. No, encuentra el número de la Seguridad Social, regístrate para tu voto, información de utilidad para el ciudadano. ¿Por qué? Pues porque si no, van a venir otros y lo van a llevar. Cuando alguien que está desempleado quiere informarse sobre lo que hace el SEPE, no va a la página oficial del SEPE, se va a esta que pone cita previa INEM. Incluso los funcionarios que trabajamos en el servicio público, y yo lo reconozco, yo cuando me quiero enterar voy a esta. ¿Por qué? Porque está escrita mucho más amena, la información está mucho más escrita de forma mucho más simplificada, etc. Tanto que desde el SEPE les han obligado a poner este blog es independiente, no tiene ningún tipo de relación con el servicio público de empleo. ¿Por qué? Porque la gente creía que era el oficial. Y no lo era. Es decir, que la información que generan las administraciones públicas tiene muchísimo valor. Y en esta era de la posverdad somos nosotros los que tenemos que facilitar esa información a los ciudadanos. Pero tenemos que hacérsela llegar utilizando y cambiando nuestro lenguaje y nuestras formas. Vuestro equipo de la calle Luis Solía, muy rápido, suficiente y sobre todo atentos. Gracias Guillermo y compañía. Claro, le pusimos un gui. Muchas gracias con los niños moviéndose. O sea, para que un ciudadano nos agradezca algo. A una administración tela, pero a un servicio público de empleo ni te cuento como para no saltar. Le pongo, vamos, lo que sea. Bueno, es otra forma de poder acercarnos y poder hablar con los ciudadanos. Y os voy a contar la historia de Virginia en los tres minutitos que me quedan. Virginia es una adolescente que, bueno, pues, es muy twitera. Y yo voy un día por la mañana al trabajo, hablo tal, el Twitter, tal, y me encuentro el siguiente mensaje. Me cago en la puta madre que parió a todos los funcionarios de mierda que trabajan en el CERVE y por no herniarse hacen darme vueltas. Yo reconozco que a mí esto me pone. Porque, claro, dirá uno, tú eres masoca, o sea, ¿cómo vas a empezar el día? Sí, pero me está dando la posibilidad de poder cambiar mi administración pública. Si yo, o en este caso en el CERVE, no estuviera en red, no le podría ni siquiera contestar. Mensaje, le pongo, hola Virginia, ¿qué problema has tenido así con mucha...? Porque algo ha tenido. Los ciudadanos no ponen este mensaje si no ha pasado algo gordo. Empezamos a tener una serie de mensajes y lo saco de la conversación y lo mando hacia el mensaje directo, le pido su teléfono y le llamo. La cuestión era que esta chica todos los viernes empieza a trabajar y termina los domingos. Entonces los lunes tiene que ir a darse de alta. ¿Qué pasa? Que fue el lunes y por algún motivo la empresa no presentó el contrato de la seguridad social, entonces no podía hacer nada. Entonces se tuvo que volver a su casa. Con un pequeño detalle que su casa del centro CERVE estaba a 35 kilómetros. Entonces le dices, ostras Virginia, ¿no sabes qué se puede hacer por internet esto? Y me dice, ¿qué dices? Digo, tienes el ordenador delante, se lo explicamos, oye, genial, incluso lo puedes hacer por teléfono. Claro, oye, pues nada, fenomenal. El problema era del CERVE. El CERVE tenía habilitados los canales para que el ciudadano lo pudiera hacer sin tener que desplazarse a su oficina. Podría ser de la persona que estaba en atención de haberse lo dicho. De hecho, hicimos una campaña para fomentar toda la utilización de todos los servicios que teníamos telemáticos. El problema era del ciudadano, no. Al final, ¿de qué era el problema? El problema era que no hablamos. No tenemos puntos donde poder hablar y detectar estos problemas y poder solucionarlos. A los dos minutos me encuentro este mensaje de Virginia. Por suerte todavía existen personas dispuestas a ayudar a los demás. Gracias, Héroe, por vuestra ayuda. Ojalá fuera todos así. Este es el motivo por la que las administraciones públicas tenemos que estar en redes sociales. Ni para publicar, ni para vender gestión de gobierno, ni porque tenemos que publicar. No, estamos para esto. Para escuchar lo que los ciudadanos nos tienen que decir, lo que nos tienen que proponer, detectar problemas, responder. Porque al final de lo que estamos hablando es de comunicación. Las administraciones públicas somos personas que trabajamos para personas. Esto podría parecer una oficina de empleo noruega o sueca, ¿no? Pues no, es una oficina de empleo y cerveza. ¿Por qué? Porque es importante tener herramientas tecnológicas, pero también es importante cuidar los espacios. Y tener esas herramientas tecnológicas para poder quitarnos de los trámites burocráticos. Y dedicar tiempo a lo que realmente importa. Hablar con las personas y dar servicios de valor añadido. Para terminar, me gustaría hacerlo con una frase de Steve Jobs que dice Aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Yo la tengo customizada. Y aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar las administraciones públicas son aquellos que lo hacen. Gracias. Gracias.